Cambiamos de tema, os presento a nuestros invitados, Pedro Segura, vicepresidente, y Juan Coronel, el presidente del Club Taurino de Lorca. Muy buenas noches. Buenas noches. Hoy estamos contentos, ¿no? Sí, mucho. Estamos con ganas porque se acerca un día que siempre no podemos evitar recordar el año anterior, que fue un día muy grande, con una noticia increíble, ya ha pasado un año, no sabemos si en esta ocasión, de nuevo, tendremos posibilidad o oportunidad de tener una muy buena noticia. Sí, sin duda es la actividad más especial del año, pero no sé nada, si va a haber noticia o no. Yo espero que sí, espero que sí. Estos días son muy especiales, pero va a ser un día que va a pasar la historia seguro. Creo que sí. Bueno, contarnos cómo la Junta Directiva se reúne para decidir unos premios de esta índole, tan importantes para los lorquinos, para la afición. Bueno, pues nosotros dentro de nuestras reuniones de la Junta Directiva que hacemos habitualmente, pues, hombre, marcamos unos premios, ya los marcamos el año pasado, matador de toros, novillero, novillero sin picadores, ganadería, y según opiniones, debatimos también la temporada, durante la temporada, nosotros seguimos la temporada, todas las ferias, todas las noticias de interés, todos los triunfos de los toreros en general, y elegimos a los que nosotros creemos que son triunfadores de la temporada. Qué bonito. Pues, cuando es un consenso en el que todos estáis de acuerdo, es porque se está haciendo bien, ¿no? Sí. Hombre, nosotros la verdad es que nuestros premios este año, sobre todo, han sido total y absoluto. Hemos estado todos de acuerdo en ellos, y sobre todo en la mención especial, y en la máxima distinción que vamos a entregar por primera vez. Bueno, pues, vamos a explicar por qué el Club Taurino cree que tiene que entregar estos premios. ¿Qué es lo que se homenajea? Homenajea la toromaquia en general, ¿no? El triunfo de toda una temporada. Ya he dicho que tiene los matadores de toros, el mejor matador de toros del año, para nuestro criterio. Mejor novillero, hay que apoyar la cantera, por supuesto. Mejor novillero sin picadores. Mejor ganadería, la fiesta sin el toro, no sería nada tampoco. Entonces, es algo fundamental que el toro esté premiado. Y son premios que, al final, homenajean a la toromaquia, que es también un reconocimiento. Y el acercar también los mejores de la temporada a la afición, que son los que están viendo, y detrás de ellos, durante toda la temporada y en todas las ferias, y que estén aquí en Lorca, como van a estar el domingo, pues la verdad es que para nosotros es un privilegio. A mí me gusta, Pedro, cuando decís que premiáis valores, valores que normalizan la situación del mundo del toro, que es lo que todo el mundo pretende. Sí, por eso este año pretendíamos darle una vuelta a lo que hicimos el año pasado, y creíamos conveniente hacer algo por las asociaciones y por la gente que había trabajado en Lorca, que ha llevado toda una vida trabajando por el toro en Lorca. Y buscando y rebuscando, pues, encontremos que la peña de los valientes empezaron como críos jugando, empezaron, tenían la plaza, tenían en la sede su plaza, y arrancaron haciendo festivales a beneficio de... Sí, del asilo. El asilo de Anciano. De San Diego, y bueno, eso era un día histórico para Lorca, la plaza se llenaba, le entregaban un dinero, que recuerdo que hablando con ellos decían, es que con este dinero que vosotros habéis traído hoy, nuestros mayores ya no van a pasar frío este año. Entonces, a raíz de ahí, hacían actividades, trabajaban por la plaza, colaboraban con los empresarios que venían. Ahí fue donde, más o menos, creo que arrancó un poco la simiente del Club Torino. Qué bonito. Pues todo eso se va a ver reflejado en una comida de convivencia y en esa entrega de esas medallas de oro, que tanto todo el mundo está hablando y preguntando quién es este año, porque el año pasado se demostró que hay afición en la ciudad de Lorca, porque fue un lleno absoluto. ¿Cómo va la afición este año? Este año, posiblemente, batamos récord. Más que el año anterior. Sí, es probable, es muy probable. La verdad es que el ritmo va muy bien y todavía queda toda esta semana y ya aprovecho también para decir que todo aquel que esté un poco indeciso, aunque no se lo piense, que nos acompañe, que va a ser un día inolvidable. Se entrega también, se va a entregar la máxima distinción del Club Torino, que no ha sido entregada nunca, que va a ser a Pepín Jiménez, nada más y nada menos, que es la medalla y la insignia de oro del Club Torino de Lorca. Esto sí que es una cosa que ha causado revuelo y que yo creo que es por eso que la afluencia masiva de personas que quieran estar en este acto, porque hace tiempo que no se le ve, pero no quiere decir que no se le quiera o que no se le siga admirando. Entonces, en el momento en el que te lo nombran, es como si volviésemos a ver un cartel con su nombre, toda su afición está ahí. Sí, Pepín tiene algo especial, es una persona especial, tiene una trayectoria impecable y como persona es excepcional y esa medalla queremos que reúna no solo los valores de su trayectoria profesional, sino también valores personales, respeto. Pepín es que transmite, ha tenido siempre un respeto por su profesión, hacia su pueblo, hacia su gente, aunque sí es verdad que no se deja ver mucho, pero es un torero que lo ves por la calle, hablas con él con toda naturalidad, es un torerazo y como persona es mejorable y creo que se merece esa medalla de oro, por supuesto, del club. Bueno, pues esa medalla de oro que ofrece el Club Taurino, estamos viendo imágenes del año anterior, este hombre estaba más entregado que nunca aquí con nosotros, se sentía como en su casa, además creo que llegó diciendo y comentando que tenía que marcharse pronto y al final se alargó la cosa y disfrutó mucho con su gente y creo que todo lo que le recordó el Club Taurino y sabiendo que otros toreros de la región podían estar ahí en ese momento y se le llamó a él, lo supo valorar y lo supo disfrutar y eso se transmitía en lo bien que estaba, en lo contento que estaba. Sí, desde luego que estuvo muy a gusto, estuvo, no sé, yo lo vi como nunca me había imaginado que podía ser usted a Cano, que es del que estamos hablando y la verdad es que estuvo a gustísimo, de hecho después no ha reconocido que se sintió, como le recordó a sus tardes de triunfo en Lorca, el cariño que le tiene esta afición, esta afición lo ha querido muchísimo y el volver a recuperar eso, el volver a sentirlo después de tantos años, él estuvo impresionante, estuvo increíble. Muy bien, ¿y eso lo habéis conseguido vosotros? Bueno, nosotros con... Los dos hacemos así. Bueno, nosotros con... Yo no he sido, ¿habéis sido vosotros? No, sí, pero al final es un poco entre todos, ¿no? El cariño que se le dio a usted a Cano, el cariño que se da a todo el que viene a una tertulia nuestra en cualquier actividad que hace el club, se lo da la afición. Nosotros, bueno, tenemos nuestro papel de llamarlo y que venga, pero al final el cariño se lo da a la afición que son los que merecen. Bueno, pues medalla de oro para el gran Pepín Jiménez, matador de toros más destacado. Octavio Chacón, torero de Cádiz, que triunfó con la corrida de Saltillo en San Isidro, sorprendentemente, la corrida más complicada a priori de la feria y la verdad es que así fue muy complicada, pero estuvo tolerazo y después vinieron triunfos en Bilbao y triunfos en Francia también y, bueno, un torero. Pedro, ¿mejor novillero con picadores? Salén, el ganador de la espiga de oro de Calasparra. Muy bien, ¿mejor novillero sin picadores? Jorge Martínez, que ya estuvo el año pasado premiado. Si el año pasado fue merecido, creo que este año es indiscutible. Creo que es posiblemente el novillero sin caballos más puntero que hay ahora mismo o de los más punteros que hay a nivel nacional. Ha toreado prácticamente en todas las ferias, en todos los certámenes que ha habido de sin caballos y creo que es, vamos, súper merecido. ¿Mejor ganadería, Juan? Para el puerto de San Lorenzo, de Salamanca, que para cómo tuvimos la suerte de visitarla en febrero, en otro ciclo cultural, le dimos suerte y desde luego ha sido la mejor ganadería de la temporada. Qué bien, también se portaron genial. Bueno, pues mención especial, como ha dicho a la peña Los Valientes, todo esto reabre eso que lleva la afición guardado y que tiene ganas de aflorar. Vamos a recordar que se puede reservar para este domingo, día 2 de diciembre, en el restaurante Los Cazorlos. Pueden entrar en diferentes puntos, en las redes sociales y ponerse en contacto con vosotros, pero si queréis decir algún número de teléfono, podéis. Sí, bueno, el número de teléfono es 679-17-96-72 y, pero bueno, el que quiera que se acerque también al restaurante Los Cazorlos, a lo mejor le resulta más fácil y que se informe toda la información, el cubierto va a ir a 32 euros. Va a ser un menú con cóctel bienvenida, entrantes, tres platos a elegir, comida, bebida, postre, vamos, todo incluido va a ser... Y 15 euros para los niños. Y 15 euros niños. Muy bien. Sí, así es. ¿Alguna cosa más? Sí, recordarle a la afición que posiblemente sea uno de los días más históricos que vivamos. Ya tuvimos la posibilidad de tenerlo con Manolo y con Pepín, Manolo, Paco, Ureña y Pepín Jiménez en una tertulia. Ahora lo vamos a volver a tener en una comida y va a ser posiblemente uno de los días grandes de la otoroma aquí en Lorca. Yo le diría que no se lo perdiera. Tengo la sensación de que va a haber sorpresas y van a ser muy buenas. Bueno, pues dicho eso, estaremos el domingo con vosotros. Y seguís trabajando, luchando, porque no nos olvidamos de esa plaza de toros, que sí que es verdad, que ya es de uso de todos, pero todavía queda mucho para hacer. Sí, todavía queda, pero el domingo es una buena ocasión para estar todos juntos, para darnos la enhorabuena por lo que se ha conseguido, que este año ha habido días muy importantes, pero también para marcar metas y nuevos objetivos para 2019. Y uno de ellos, sin duda, tiene que ser empezar con la reconstrucción de Sotuyena. Muy bien. Pues ellos también han traído un juguete que tenemos aquí, que vamos a poner junto al resto, porque esto se hace también muy grandes. Se calcula que 1.600 niños de nacionalidad lorquina van a estar sin juguetes este año, y hemos dicho esto no puede suceder. Así que desde octubre estamos con esta campaña de recogida de juguetes. Comprometemos a todos los invitados y al resto, al Centro Comercial Parque Almenada a dejar juguetes. Nos vamos a la publicidad. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a vosotros. Y si me permite, un momento, posiblemente sea la última vez que estamos aquí en tu programa este año. Y bueno, daros las gracias, daros las gracias a ti, la enhorabuena por el programa, daros las gracias a ti y a todo el equipo de Comarcar por el apoyo que nos habéis dado. Y nada, ahora mismo soy el altavoz posiblemente más importante que tenemos en el club, en toda la zona de Lorca. Y nada, gracias por todo. Y en 2019 aquí estaremos, si vosotros lo creéis, oportunamente. Claro que sí, por supuesto que sí. Pues trasladamos a todo el equipo este agradecimiento. Nos vamos a la publicidad y a la vuelta más, que todavía nos quedan muchos invitados en el programa contigo. Les esperamos.